Manifestar en primer lugar que como gobierno siempre hemos estado disponibles al diálogo, a las conversaciones y es por eso que desde la última movilización de camioneros se instaló una mesa de diálogo donde se ha estado trabajando junto a Carabineros, Ministerios de Aueras Públicas para generar una serie de avances. Respecto a la manifestación de hoy y a sus demandas, son más bien de un orden político y que no responden a necesidades concretas que han estado planteadas en estas mesas. Es por eso que este paro también no cuenta con una adhesión generalizada de las asociaciones de camioneros y los gremios a nivel nacional. Hoy respecto de la movilización, puedo señalar que a la hora actual se encuentran tres puntos de corte en la cartera, en el sector del Panul, Punta Teatinos y en Lagunillas, en Ovalle. En el caso del Panul, que es el más numeroso, hay alrededor de 65 camiones, de los cuales se mantienen apostados en los costados de la verma y permitiendo el tránsito de una vía por ambos sentidos. Hemos estado monitoreando desde muy temprano en la mañana, vamos a seguir en este trabajo. No se registran paros ni adhesiones en la provincia de Choapa. Por otra parte, comentar que durante la noche hubo una situación delictual en donde un conductor amenazó con un arma de fogueo a otro conductor de camión que transitaba por la ruta, ya fue detenido y pasado control de detención. Nosotros vamos a seguir utilizando todas las herramientas que tengamos disponibles para garantizar el libre tránsito y la libre circulación de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra región.